De cara a la convocatoria del 26 de junio de elecciones generales, Podemos nos hizo llegar una propuesta en la que se nos proponía el incluir una persona independiente, aunque representativa, de Málaga ahora dentro de las listas de la coalición Unidos Podemos. Una lista que querían hacer plural y también como reconocimiento a la labor que está realizando Málaga ahora. Ante esa oferta ha habido dos personas que se han presentado a título personal, una de ellas es nuestro compañero David Cisneros del Puerto de la Torre y la otra nuestra compañera Antonia Marfil de Churriana. En una asamblea extraordinaria que celebramos para este fin, Málaga ahora ha dado su aval a estas dos personas y fueron las que se le han comunicado a Podemos para entrar en la lista, una de ellas, de Unidos Podemos. Y finalmente, Unidos Podemos ha decidido, en función de las listas cremalleras que se han elaborado y en función del puesto que ocupaba, seleccionar a Antonio Marfil. La confluencia ciudadana que le dio lugar al crecimiento de Málaga ahora y a su aparición en las instituciones es el mismo proceso que hoy ha llevado, que hasta ahora está llevando a la coalición Unidos Podemos a precisamente aspirar a liderar un proceso similar, un proceso constituyente para lograr el verdadero cambio social, político que necesita este país. El panorama legal y normativo que ahora mismo existe en el Estado, construido por el Partido Popular en estos años, impide el desarrollo de las propuestas municipalistas de cambio potente que plantea Málaga ahora. Por lo tanto, ese panorama hay que cambiarlo y ya creo que queda claramente justificado el porqué todos los espacios de participación de Málaga ahora apoyaron esta participación en el proceso de Unidos Podemos. Soy trabajadora social, tengo 36 años y he estado en varios movimientos sociales. Empecé primero colaborando con colectivos, después también estuve en el 15M, que es donde realmente yo vi que había esperanza, esperanza en el pueblo porque la gente se estaba moviendo. También he estado activamente en Marea Naranja para defender los servicios sociales y de calidad. Estoy también en el consejo vecinal de Churriana, que es mi barrio y de Málaga ahora. Yo quiero una Málaga igualitaria. No puede ser que haya una parte de Málaga pequeñita como Cerrado Calderón o Limoná, que estén estupendamente y después que haya los demás barrios que estén mal. Yo estoy en el paro, yo he guardado colas en el INE y a mí lo que me mueve es eso, que mejore los malagueños y las malagueñas y que mejore Andalucía. Os hago una invitación a la ciudadanía para que todos y todas caminemos juntos. Y bueno, muchas gracias. Celebramos también que una compañera nuestra puede integrar la lista de Unidos Podemos con las máximas que siempre nos hemos marcado en mala hora, de caminar preguntando, de mandar obedeciendo, de llamar a la participación y que nunca más la institución esté alejada de la gente y sea algo a lo que no podemos alcanzar. La gente entiende que el Ayuntamiento es su primera instancia de democracia y la gente no entiende que el Ayuntamiento, su primera instancia de democracia, donde lo representan los políticos más cercanos, no tengan competencia para resolverle sus problemas diarios. Por tanto, creemos que esto es una buena noticia y creemos que Unidos Podemos es la fuerza que puede lograr cambiar este país. Saludamos a Toni también con mucha alegría, que vaya como una persona representativa de Málaga ahora en esas listas del cambio, en esas listas que recoge, como no puede ser de otra manera, la ilusión que Málaga ahora también ha demostrado desde que se inició esta candidatura. A Toni se le ha olvidado decir algo, pero Toni la recuerdo, porque participó en el Foro de Derechos Sociales de Málaga ahora, se le ha olvidado decirlo y me parece importante comentarlo, porque es un foro muy importante para nosotras. Les deseamos mucha suerte y mucha alegría en esta campaña y por sobre todo, Toni, que te lo pases muy bien y que no perdamos la alegría en ningún momento. ¡Suscríbete al canal!